Muy buenos días, bienvenido una vez más al noticiero de su canal Inexoft TV, como siempre un placer saludarles. Les invito a suscribirse a nuestras redes sociales, darle like y activar las notificaciones. De esta manera daremos inicio a esta sección de noticias con información de prensa-gobernación. Regionales. Alcaldía de Maturín repara de inmediato poste en los guaritos 4. Este sábado 25 de julio los trabajadores de la Alcaldía de Maturín repararon un poste que presentaba deterioro en la base, atendiendo el llamado de los vecinos del sector guaritos 4, parroquia Alto de los Godos, en el municipio de Maturín. Tan pronto recibieron la solicitud, las cuadrillas se trasladaron al sector e indicaron los trabajos de soldadura de la base para fijar el poste, revisión del cableado eléctrico y la conexión del tendido. Alcaldía de Maturín retira 30 toneladas de basura del Estadio de Santa Inés. Este fin de semana la Alcaldía de Maturín retiró 30 toneladas de desechos sólidos del Estadio de Santa Inés en el marco del plan que desarrolla la Alcaldesa Ana Fuentes para normalizar el servicio de aseo urbano y convertir la Sultana del Guarapiche en una ciudad libre de basura. El Ayuntamiento desplegó seis camiones volteo y una retroexcavadora para sanear en su totalidad el punto de acumulación de desperdicios. Adelantan plan de alumbrado público en el Furrial. Como parte de las acciones del plan de alumbrado público que impulsa la Alcaldesa del municipio de Maturín Ana Fuentes, este viernes 24 de junio fueron ejecutados trabajos de iluminación en distintas zonas del Furrial. Así lo informó Carlos Mejías, director de proyectos especiales de la Alcaldía Capitarina, quien explicó que los trabajos de iluminación se efectuaron en la avenida principal del Furrial y en los espacios de la cancha del referido sector, complementados con el plan de desmanezamiento realizado por las cuadrillas del Ayuntamiento. Nacionales. Día 833 de pandemia en Venezuela. 66 nuevos casos por COVID-19. Este domingo 26 de junio se cumplió el día 833 de la pandemia de la COVID-19 en Venezuela. En las últimas 24 horas, el país registró 66 nuevos casos, 65 por transmisión comunitaria y uno importado. INAMED pronostica nubosidad y lluvias dispersas en gran parte del país. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, pronostica que debido a la onda tropical número 12, que se ubica en el noreste de Venezuela, habrá nubosidad y lluvias dispersas en gran parte del país. Asimismo, las nubes de gran desarrollo vertical generarán lluvias y algunas con actividad eléctrica ocasionando ráfagas de viento. Nevó nuevamente este domingo en Mérida. Este domingo, usuarios de la red Twitter reportaron una nueva nevada en Collado del Cóndor, conocido como Pico del Ávila, en Mérida. A través de videos, se evidencian personas y carros con nevada, mientras que otros aprovechan la oportunidad de elogiar este hermoso paisaje en Mérida. Según expertos, la nevada en Mérida se registra en los meses de junio y septiembre. Este fenómeno ocurre en zonas de altitud superior a los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Internacionales. Terremoto en Afganistán deja al menos 155 niños muertos. La cifra de niños muertos en el devastador sismo de la semana pasada al sureste de Afganistán subió al menos a 155, según Naciones Unidas, mientras que la Organización Mundial de la Salud ha intensificado la respuesta sanitaria en ese país de Asia Central. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señaló que el número total de desechos por el sismo ascendió a 1.200. Reportan explosiones en el volcán más alto de Nicaragua. El volcán más alto de Nicaragua, San Cristóbal, registró este domingo una explosión de gases y cenizas que se expandieron por tres comunidades. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales emitió un comunicado donde esclarece que la columna de cenizas alcanzó una altura de 1.500 metros sobre el cráter del volcán. Gobierno peruano confirma primer caso de la viruela del mono. El ministro de Salud de Perú, Jorge López Peña, confirmó este domingo el primer caso de viruela del mono en el país suramericano. De acuerdo a la máxima autoridad sanitaria, el caso se trata de un extranjero que estaba internado en el Hospital Santa Rosa. Se mantiene estable y aislado en su vivienda junto a sus demás familiares. El ministro López Peña detalló a medios locales que el paciente tiene la viruela del mono desde hace 10 días y hoy dio positivos a todos los análisis médicos practicados. Hasta una próxima edición de su noticiero en ExoTv. Gracias por sintonizarnos. Gracias. 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 Gracias.